empezamos este live sobre los errores que no debes cometer en tu instagram si quieres hacerte más visible si quieres vender más por instagram y si quieres hacerlo con el disfrute hola 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 a todos qué tal estáis wow confirmadme si me escucháis bien alguien que me mande un ok por aquí y decidme qué tal os parece este fantástico collar que llevo hoy de pretzels los aquellos que os quedéis hasta el final de este live vais a saber por qué llevo este collar vale qué significa porque lo tengo puesto y también porque forma parte del error número tres muy importante que voy a compartir al final super 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 gracias por vuestras respuestas en genial vale voy a mirar así de vez en cuando mi chuletita porque tengo muchas cosas que compartir y siempre me preparo muy bien para estos likes para compartir el máximo de valor por aquí así que el tema de hoy es un entrante si un anticipo que tenemos antes de la gran masterclass instagramista tu negocio gastronómico que tenemos ya mismo aquí a la esquina el próximo martes 17 a las 6 de españa o sea a la misma hora que estamos haciendo este live ahora también nos vamos a ver el martes pero ya no va a ser por aquí por instagram va a ser en otro sitio y para recibir el link tienes que estar registrado si todavía no tienes reservado tu plaza comenta abajo más vale símbolo más y ya está y en automático se te enviará el link de la inscripción por mensaje directo si por algún motivo no te llega no lo recibes también en el link en mi biografía tienes el enlace para reservar tu plaza en la masterclass instagramista tu negocio gastronómico masterclass gratuita donde te compartiré aún más de lo que vamos a ver hoy y ahora nos vamos a centrar en los errores en los errores principales que debes evitar en tu instagram gastronómico en tu negocio gastronómico estos errores que te voy a compartir a continuación van a ser tres pueden haber muchísimos más decenas cientos de errores pero he resumido los tres los tres principales que son como la base la base que quiero quiero advertirte que no los cometas porque yo misma había caído en estos errores y todo lo que te voy a compartir hoy está basado en mi propia experiencia de nueve años nueve años que llevo en este mundo de instagram hoy a lo que me dedico es que soy mentora de marketing de contenidos para negocios gastronómicos también speaker tengo varias formaciones gastrogram gastro ríos varios cursos he colaborado con todas estas marcas sí pero no siempre fue así yo empecé como community manager empecé como creadora de contenido food y ahora te contaré un poquito más y pues toda esa experiencia me llevó hasta llegó hasta el día de hoy y hasta tener más de 200 alumnos entre ellos dueños de restaurantes pasaderías tiendas marcas de alimentación y community managers así que todo lo que te voy a compartir está basado en mi propia experiencia y también en lo que vi en estos clientes alumnos propietarios y que a ti te puede resonar y te va a servir muchísimo sí así que quédate hasta el final y también si quieres enterarte porque llevo este collar si esto va a ser la así como la guinda del pastel que voy a revelar hasta el final porque este collar también tiene un gran significado y un gran aprendizaje que te vas a llevar al final sí recuerdo que si todavía no estás registrado en la masterclass voy a fijar ahora el mensaje comenta abajo símbolo más para reservar tu plaza en la masterclass gratuita que tendremos el próximo martes listo entonces ya veo que varios habéis mandado vuestros más os llegará el link a la bandeja de entrada por mensaje directo y si no en mi link de biografía también tienes el link para registrarte así que bueno estás listos para empezar con estos errores a evitar quien 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 está listo por aquí de hecho aparte de estos errores también me hace mucha ilusión hacer este live porque cada uno tiene su historia sí así que antes de revelarte cada uno de estos errores te voy a compartir mi propia como mini cápsula mini historia para pues eso para que veas como como se ve en práctica así que la historia número uno se llama como fracasé en mi primera venta por instagram esto tiene mucha chicha ahí quien 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 quiere saber de este primer fracaso porque si lo hubo como siempre creo que todas las personas que están más allá más aquí más aquí siempre han tenido algún primer intento que está ahí bajo cero bajo suelo y no soy una excepción si para que te hagas una idea empecé en el tema de redes sociales hace nueve años cuando después de estudiar marketing online estaba mucho metida también en marketing turístico por un lado empecé las prácticas en una agencia de marketing que también te ahí me guardo algo para el error número 2 sobre ese tema y trabajaba con restaurantes principalmente y por otro lado inicié mi primera cuenta foodie donde empecé a compartir recetas reseñas de restaurantes y todo ese tema en general de creación de contenido pues siempre me apasionaba y me sigue apasionando entonces llevaba después de que la inicié y más o menos ya empecé a aprender sí cómo es ese rollo de crear contenido el marketing etcétera ya llegué al nivel donde creaba bastante buen contenido sea a nivel de fotos y vídeos yo practicaba muchísimo me encantaba me apasionaba entonces a nivel de contenido ya estaba muy bien si lo que pasa que en aquel entonces todavía no sabía bien el tema de las ventas porque no es lo mismo crear buen contenido a saber vender con ese contenido y aquí te explico qué es lo que me pasó decidí hacer mi primer taller presencial de recetas si un taller de recetas saludables porque también compartía pues cositas de vida saludable mi perfil se llamaba y sigue llamándose el cicatio lo que pasa que ya no estoy muy activa por ahí mi foco está aquí en protagonistas y entonces ya tenía mi espacio alquilado o sea yo ponía también el dinero encontré a un patrocinador que pues conseguía por ahí algunos ingredientes que necesitaba y decidí hacer mi primer taller en aquel entonces me estaba estaba como muy aficionada a hacer postres de garbanzos alguien se imagina algo así postres de garbanzos qué tal te suena en realidad están ricos estaban ricos te prometo vale lo que pasa que llamé mi taller así postres saludables de garbanzos o algo así o postres veganos de garbanzos estás de acuerdo que no es un no es un nombre muy atractivo postres de garbanzos una persona normal que escucha algo así normalmente va a pensar como no sé si esto va a ser bueno aunque te prometo que sí que estaba bueno pero bueno en fin he llamado mi taller así postres saludables de garbanzos ya he tenido mi taller o sea el espacio donde lo iba a ser alquilado ingredientes todo conseguido y lo anuncié con dos semanas de antelación que en realidad es un tiempo bastante bien por ejemplo este taller también lo empecé a anunciar con ese tiempo y ya somos alrededor de más yo diría más de 450 personas registradas así que no te olvides de comentar palabra más para unirte también porque porque tu competencia ya está adentro así que no te lo pierdas y por supuesto preséntate también en vivo es importante así que bueno anuncié el taller con dos semanas de antelación y cuánto crees que he vendido en este primer taller cuántos cupos crees que he vendido para mi primer taller presencial de recetas ponme aquí un número yo voy a esperar hasta que me pongáis alguna apuesta vale alguna vez ya lo había compartido por aquí en otro life a ver si alguien adivina al ser un fracaso al ser el primer fracaso yo creo que no va a ser difícil adivinar cuántas plazas crees que he vendido en mi primer taller 10 no que dices 20 no es un fracaso la historia sobre el fracaso 5 no no menos menos 0 bueno ahí cerca estáis porque está exponiendo ser estáis muy cerca he vendido en dos semanas que esto fue hace años vale hace años yo creo que o sea el año no me acuerdo muy bien pero fue hace bastante una sola plaza he vendido sólo una plaza en mi primer intento de vender algo por instagram durante dos semanas madre mía katy qué dices pero entonces que nos vas a enseñar entonces cómo es que nos vas a enseñar a vender por instagram pues bueno claramente claramente dura después de este fracaso vale incluso no fracaso lo llamo por llamarlo de alguna forma pero claro que también fue un gran aprendizaje para mí y ahora te voy a compartir este aprendizaje para que no cometas los mismos errores vale de todo se sacan se saca el provecho pero por supuesto me sirvió como empujón para empezar a aprender más de marketing sí y ahí es cuando me puse me metí a muchas formaciones mentorías programas con o suenan estos nombres coránimo ya es marta emerson judith catalán romo alfons o sea algo más top 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 del marketing empecé a hacer sus programas de pago vale o sea todo lo que tengo invertido en mi formación más mentalidad más comunicación claramente es el año pasado yo decía 20 mil euros sin contar máster ni nada ahora yo digo que más arriba de 30 seguro o sea de algo creo que me ha servido y también lo que te había enseñado antes ya tengo más de 200 alumnos que han comprado y no es que solamente han comprado cursos que también incluso han me han superado en algunos resultados sí pero lo importante es que si esto me ha servido de aprendizaje para ponerme a estudiar y para ponerme a estudiar no solamente de creación de contenido sino también de estrategia de marketing y de ventas y aquí es donde voy a compartirte como este mini análisis de por qué había fracasado en esta primera venta por instagram primero ya has escuchado el nombre postres de garbanzos esto no atrae a nadie el nombre no era suficientemente atractivo pero no solamente el nombre la oferta en sí vale es muy importante saber crear una oferta jugosa sabrosa atractiva y saber llamarlo también de forma que sea atractiva así que por ahí ya he fallado vamos a empezar por esto por otro lado si empecé a anunciarlo con antilación pero qué sucedía que en aquel entonces no sabía nada de causar urgencia por ejemplo que también es muy importante si tienes una promoción no es solamente decir ayer mira dos por uno y ven te esperamos no también necesitas saber causar esa urgencia por otro lado en realidad tenía vergüenza de vender o sea yo pensaba que mira voy a anunciarlo ahí tranquilita una vez dos veces como mucho alguna vez por historias y ya está porque tenía miedo de ser pesada con la venta comentanme yo si a ti también te pasa esto si tienes miedo de volverte repetitivo con tu contenido y especialmente con tu contenido de venta y por eso te bloqueas a la hora de vender por eso no sabes dices es que no sé ya no sé cómo vender porque parece que estoy diciendo lo mismo cada rato yo yo veo aquí varios yo sí 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 sé que os pasa a muchos porque a mí también me ha pasado vale y me costó mucho año muchos años y dinero aprender cómo 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 es que deshacer no solamente deshacerme de ese sentimiento pero darle vuelta y al final aprender cómo vender con mi contenido no solamente crear buen contenido sí de hecho es algo que enseño dentro de mi programa gastrogram vale es un programa grupal premium diría semi personalizado vale donde vemos toda esa parte no solamente de contenido sino también estrategia y venta a través de tu contenido donde vemos cómo puedes convertir tu instagram en un canal de ventas ok gastrogram esto lo vemos en mi programa gastrogram y en la masterclass el martes te voy a hablar más de ello vale vas a tener una oportunidad solo si quieres conocerlo en profundidad y si te apetece si quieres aprovechar la esta oportunidad también unirte ahí vale volviendo al tema entonces no sabía crear una buena oferta no sabía vender porque tenía ese miedo a ser pesada si no sabía causar urgencia y por supuesto no sabía no te no sabía ese poder de repetición porque el que pasaba que al tener ese miedo de volverse a aburrida si de aburrir con lo mismo publiqué yo diría un post anunciando el taller anunciando el masterclass algún otro post que como que en mi mente si hablaba de eso pero en realidad si lo ves así desde fuera nadie se enteraba que era sobre la masterclass sobre el taller y luego así muy poquito lo anuncié en historias o sea literalmente publiqué casi publiqué un post y luego me sorprendía porque es que no he vendido nada a alguien le pasa a alguien le ha pasado lo mismo pues es por esto porque primero tienes miedo si de volverse repetitivo pero es porque no sabes no sabes distintas formas de comunicar lo mismo y hay miles hay miles formas de decir lo mismo sin volverte aburrido sin ser repetitivo sin aburrir a tu audiencia puedes puedes hacerlo sí y usar la repetición a tu favor porque recuerda esto quiero que te quede muy muy claro anunciar algo una sola vez no es suficiente no es suficiente porque quizás ese día te vieron me lo invento 100 personas y el siguiente día te ven otras 100 personas pero claro lo que has dicho ayer ya no se enteran entonces no es suficiente decir algo solo una vez necesitas repetir tu mensaje tu oferta lo que sea que estás ahora anunciando varias veces necesitas trabajar por campañas campañas de venta campañas de contenido eso es lo que yo aplico ahora en protagonistas por ejemplo lo puedes ver en instagram directamente este live forma parte de una campaña para promocionar la masterclass instagramista tu negocio gastronómico que tendremos el próximo martes a las seis de españa a la misma hora que estamos aquí sí y es lo mismo que enseño a mis alumnos que gracias a planificar su contenido por campañas uno se liberan más tiempo porque ya entienden que no necesitan estar ahí pendiente al móvil 24 por 7 y grabar todo el momento sino gracias a una planificación mínima diría yo y mi sostenible obtienen más tiempo y obtenen mayores resultados porque repito es necesario repetir el mismo mensaje varias veces pero necesitas aprender cómo hacerlo vale todo esto también lo trabajamos en mucho más profundidad en mi programa gastrogram donde tienes el trato uno a uno conmigo y en la masterclass el martes te voy a presentar este programa y si quieres unirte pues tendrás esta oportunidad si no no pasa nada te quedas con todo el valor de la masterclass el martes si todavía no estás apuntado manda palabra no palabra no manda el símbolo más aquí ahora mismo comenta aquí en directo y te va a llegar el link para reservar tu plaza en el mensaje directo si no te llega lo que sea en el link de medio bio también tienes el enlace para reservar tu plaza vale y así nos vemos el martes así que resumiendo esto el primer error básicamente que estoy segura que si no ves realmente resultados con tu instagram es porque no estás vendiendo no sabes vender no sabes introducir la venta dentro de contenido crear contenido con campañas sí y quizás si ya sabes crear buen contenido pero te falta esa parte de estrategia estrategia de venta listo vamos a profundizar todo esto mucho más el martes en la masterclass a ver antes de pasar al error número dos necesito vuestro ok si esto queda claro si esto resuena si tienen alguna pregunta vale las preguntas también me pueden dejar por aquí y ya viendo si es tiene sentido responder ahora o los dejaré hasta el final vale ok a ver quiero más ok porque más reaccionáis ahora más instagram también muestra este directo y quiero que lo vea mucha más gente así que mandadme un vuestro ok para saber que habéis entendido y que esto resuena no es solamente crear buen contenido es también saber meter bueno esto se ve raro esto también es saber introducir la venta dentro de este contenido sí vale vale veo varios ok genial entonces pasamos al error número 2 y la historia número 2 y recuerdo que si te quedas hasta el final te revelo el secreto de este collar magnífico que llevo ahora porque lo llevo y también qué aprendizaje lleva para ti super 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 gracias gracias por vuestras reacciones entonces la historia número 2 esto para explicarte lo vale vamos a volver otra vez unos años atrás hace nueve años cuando te dije así que a la vez inicié como community manager para restaurantes inicié de prácticas y abrí mi perfil foodie ya te había contado esa primera experiencia con foodie y ahora quiero aclarar más esa parte de community manager y cómo inicié para que te hagas una idea si yo tenía una base de periodismo de creación de contenido pero de marketing también sí sin embargo a nivel de redes sociales yo era cero así que yo era usuaria pero claro primero toma en cuenta que hace en aquel hace nueve años yo era recién llegada en españa llevaba aquí un año soy de ucrania vale llevo viviendo en barcelona en españa 10 años y allá en ucrania usamos otros otras redes sociales o sea cuando llegué a españa yo no tenía ni siquiera facebook abierto porque allá no lo usábamos entonces recién lo abrí y de instagram ni te digo a mí me parecía una red social es complicadísima en aquel momento imagínate que era solamente subir un una foto cuadrada y ya está pero a mí me parecía complicado y tenía que convencerme a mí misma a abrir mi perfil así que si a ti te parece complicado ahora te entiendo vale pero que todo se puede aprender esto te aseguro entonces empecé mis prácticas en una agencia de marketing centrada en la gastronomía y me asignaron el puesto de community manager para restaurantes a mí a la que no tenía ni idea sobre el funcionamiento de las redes que era únicamente consumidora y no tenía ni idea de cómo gestionarlo o sea de eso de que sí 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 collar tremendo ahora al final contaré para qué es entonces cero idea de las redes pero tengo que hacer mi trabajo como lago pues como sea como puedo y sinceramente si lo hacía bastante mal al principio bastante bastante mejorable claro después de nueve años comparar comparándolo con hace tiempo hay una diferencia abismal pero qué pasa que yo en aquel momento ya trabajaba con clientes de la agencia o sea ya cobraba y creo que en aquel momento a mí me pagaban creo que 200 euros más o menos 250 incluso o sea no era poco no era poco dinero más lo que pagaban a la agencia de comisiones o sea yo ya ganaba dinero digamos ya me pagaban haciendo yo trabajo bastante bastante mediocres entonces chicos voy de momento no voy a leer los comentarios yo sé que os encanta mi collar al final les contaré por qué pero de momento quiero centrarme en la historia vale para no distraerme entonces estaba ejecutando mi trabajo como community manager me pagaban por ello pero sí admito que mi nivel en aquel entonces era bastante bastante bajito y es algo que no me pasa solamente a mí también veo a muchos community managers principiantes que ya han hecho algún curso o quizás personas que quieren iniciarse como community manager están ofreciendo ese servicio por su cuenta pero sí su nivel es bastante bastante bajo tanto a nivel de contenido que crean visual texto o sea todo lo que crean como en general se nota que no entiende muy bien lo que hacen y de hecho muchas de estas personas muchos communities también vienen a mí los que quieren formarse los que quieren especializarte en tema gastronómico dentro de mis programas también tengo unos cuantos community managers varios de 200 y pico alumnos yo diría que entre más o menos 15 community managers que bueno yo considero que es bastante vale me hace un honor saber que me eligen a mí como su mentora incluso después de haber hecho otras formaciones y también me parece muy bien que deciden aumentar el nivel vale porque porque os cuento esto porque claro yo viéndome hace años digo madre mía no sé cómo me pagaban ese dinero por ese trabajo tan mal hecho sinceramente esto por un lado y por otro lado es algo que puede pasarte a ti y algo que también veo que pasa que hasta hoy el día el tema marketing gestión de redes sociales esa industria crece cada vez y cada vez hay más oferta de agencias de community managers y no es fácil elegir al correcto y más de verdad más como en esos inicios vale cuando quieres ahorrar vale porque hay rangos de precios de todos los precios agencias te pueden costar 600 euros por arriba mil euros dos mil euros agencias grandes sí que te cuestan eso y hay de repente ofertas por 100 euros que te gestionan tus redes pues claro normalmente uno cuando empieza dice hoy no quiero ahorrar y voy a pagar 100 euros a alguien y espera resultados increíbles milagrosos pero claro esto no va a pasar o sea no esperes que alguien te haga milagros pagando de tus 100 o 200 euros gestionando redes esto no va a pasar porque es un trabajo que requiere mucho tiempo mucho conocimiento también por eso también obviamente cada profesional puesto lo suyo algo que para ir como haciendo el resumen que es muy importante antes de delegar vale sabía saber las bases esto básicamente es el error número 2 que delegas sin saber las bases de cómo funcionan las redes si de ahí pasa que contratas a cualquier persona y que luego puede ser que bueno te estafen en comillas he visto casos de estos que un restaurante una empresa está pagando y no está sucediendo nada no es que ni siquiera a nivel de estadísticas porque si es verdad que hoy no es tan fácil crecer etcétera pero ves su contenido y simplemente publican ahí fotos vacías con texto vacío y ya está hay muchas empresas así si no quieres que te tomen el pelo pues fórmate primero vale por un lado y por otro lado también hay otra cara de la moneda y es que cuando no sabes cómo funciona el tema incluso si contratas a un buen profesional puede pasar que desconfías de él y a mí también me ha pasado si a mí también me ha pasado que al final tú como experto como profesional también necesitas educar constantemente al cliente y no es fácil cuando el cliente no tiene ni idea cuando ha escuchado estos bulos tipo crece rápido en más 30 días de ríos y vas a tener 10 mil seguidores y está esperando esto de ti mientras en realidad no es así y tiene esa desconfianza entonces tú constantemente necesitas educarle explicarle y esto también es un desgaste para ambos sin embargo es muy diferente cuando tienes un cliente que realmente sabe cómo es o quizás ya estaba creando contenido para su instagram gestionando por su cuenta ya entiende también qué trabajo lleva qué expectativas puede tener ahí hay una mucha mejor comunicación y hay un match yo ahora mismo ya no sé estos clientes de redes vale y tengo un único cliente porque porque yo sé que puedo aportar mucho más a las personas con formación vale porque si solamente vivo de clientes pues puedo tener 4 o 5 máximo eso incluso mucho vale yo diría con 3 con lo que me gusta implicarme con el trabajo que me gusta hacer 3 pero con formaciones puedo ayudar a 30 a 300 a muchos más entonces el cliente con quien más tiempo llevamos es mi pasado alumno si han sido alumnos míos en pasado y luego al final pues empezamos a trabajar juntos y es la comprensión así los entendemos súper bien porque porque ellos ya han aprendido antes porque ya saben cómo es la cosa porque tienen las expectativas correctas porque saben qué pedir qué esperar es muy importante es muy importante que antes de delegar aprendas así que te formas del tema porque no significa que tú tienes que hacerlo claro que no delegar está muy bien sin embargo una cosa no excluye la otra si puedes delegar pero también fórmate aprende primero es mi consejo más sincero que te puedo dar porque ahora también ya pasé como al siguiente nivel si ahora ya tengo a las personas que yo contrato tengo una persona que me ayuda un poco con tema de con ese cliente por ejemplo a publicar a responder los comentarios etcétera o sea como si también con tema de community tengo una persona que me ayuda con ads una persona que me ayuda con llamadas de venta y me he dado cuenta ahora y me he dado cuenta que si no me hubiera formado en todos esos temas antes por ejemplo los ads los ads no los hago yo pero yo sé muy bien cómo funcionan ya yo a ver muy bien yo conozco la base si yo sé cómo tienen que ser los anuncios seco como tengo que pasar el material o sea si yo no supiera nada de esto tendría que pagar a esa persona no doble yo creo que 10 veces más por todo el trabajo que me ahorro ahora por ejemplo creando los ads editando los escribiendo el texto pero no solamente en dinero también en resultados porque siguiendo con el mismo ejemplo de ads si tú puedes poner el anuncio pero no garantiza que va a tener súper éxito porque el contenido de por sí tiene que ser bueno y gracias que me había formado antes puedo delegar ahora esta tarea mucho mejor porque nos entendemos porque entiendo cómo va el proceso y la verdad o sea ese chico que me ayuda con ads no me tiene que explicar nada porque ya se lo paso todo como tiene que ser y ya está si fuera al revés si si fuera así como hoy no sé que no tengo ni idea etcétera de nuevo tendría que haber puesto mucho más dinero para contratar a otras personas para que hagan x y x cosa y además perdería en los resultados lo mismo con otra persona que ahora me ayuda con tema de llamadas lo mismo si no me hubiera formado en tema de ventas de estrategia era como entregar algo a ciegas sin tener ni idea de qué está haciendo ahí gracias gracias érica para la clase gratuita comenta más vale para comentar símbolo más y te va a llegar un mensaje el link directo para reservar tu plaza a tu mandeja de entrada ante entrada a tus mensajes directos y si no también tienes el link en mi biografía así que resumiendo esto está bien delegar está bien si no quieres hacer tú tus redes o crear contenido pero antes de delegar te recomiendo de todo mi corazón fórmate aprende primero para no perder dinero para no perder el tiempo y para no perder resultados y maximizar todo esto para ello comenta más y apúntate a la masterclass gratuita instagramiza tu negocio gastronómico gastronómico que vamos a tener el próximo martes 17 de septiembre a las seis horas españa los que no sois de afuera comprobar el horario ahora son las 6 35 o sea calculad que más o menos a esa misma hora media hora antes nos vemos el martes y para reservar tu plaza comenta más en los comentarios a ver veo que sí 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 súper súper veo que todos estás apuntando ya que ya somos ahí cerca de 500 personas registradas es un muy buen número tu competencia ya está dentro así que apúntate y preséntate vale esto también es muy importante el hábito de presentarte a las cosas de no posponer de esto también va vamos a hablar ahora en el error número tres y por fin os revelaré el secreto de este collar magnífico que no que no me dan ganas de comerlo ya ya he comido unos cuantos mientras lo hacía esto es el secreto pero vale antes de pasar al error número tres también mandarme vuestros box si eso de aprender antes de llegar os resuena si estáis de acuerdo si tenéis alguna pregunta comentario lo que sea súper gracias en el local gastro 1135 va a ser en colombia súper si quieres reservar pues manda más vale símbolo más y luego después de ese live revisa tu bandeja de entrada tus mensajes directos te va a llegar el link y si no en el link en la biografía tienes donde registrarte listo voy a revisar también he visto algunos comentarios por aquí y mientras espero vuestros box si gravísimo error pasé por ahí eso es eso es delegar sin saber judiana dice estoy comenzando igual que tú pues súper súper lo que te recomiendo es sigue formándote practicando practicando mucho mente analítica también obviamente es necesario pasar por ese proceso no no se puede aunque nos gustaría saltar así en realidad todo todo lleva su proceso y por supuesto apúntate a la masterclass el martes también os hablaré de mi programa estrella gastrogram para todos aquellos que quieren profundizar vale el martes lo que os voy a dar es el paso a paso exacto el camino la hoja de ruta sí que necesitas saber para convertir tu instagram en un canal de ventas y para comunicar tu marca con confianza ser visible el paso a paso muy claro para que también hagas el filtro de lo que realmente importa y lo que no porque hoy el día uno te dice una cosa otro otra cosa y no es que quiero también que quede claro no es que nada de esto es verdad si lo que pasa que necesitas darle forma necesitas darle estructura porque solamente cosas sueltas así no van y esto lo que vas a hacer en la masterclass el martes comenta símbolo más para recibir el link y apuntar y apuntarte voy a leer el comentario y pasamos al error número 3 david dice yo estoy curiosamente haciendo tu mismo plan una agencia de marketing digital para restaurantes y por otro lado tratando de abrir un instagram de comida saludable pues sí súper curioso además lo de saludable decir se coinciden las dos cosas muy interesante muy interesante david estoy segura que te va a servir también la masterclass y enhorabuena y muchos éxitos así que bueno chicos estáis listos para conocer el error número 3 que ha sido el aprendizaje de toda la vida pero esa historia más reciente que os traigo y también os voy a revelar por qué llevo este collar tan delicioso quien está listo para el error número 3 mandadme un ok en el chat porque viene viene la siguiente historia y que está muy 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 poderosa a ver mándame palabra mándame tres a ver si estás listo para el error número 3 si veo que sí y veo que sí y súper 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 pues fijaos a ver voy a pensar si revelar la idea del collar ahora o más adelante vale el martes no el martes no el martes no pasa nada no pasa nada el live yo creo que quedará grabado hoy estamos a miércoles vale mañana de hecho también voy a hacer otro live vale así que si te perdiste este preséntate mañana porque mañana también promete mucho a las seis de españa vale o sea a la misma hora 40 minutos antes que ahora nos vamos a ver mañana jueves y el viernes es por este por este motivo el viernes veo y estoy llevando este collar y es que me voy a hacer una foto sesión de un sueño literal voy a cumplir mi sueño y aquí es donde viene la historia más o menos los dos últimos años me hago fotos si así como fotos con un fotógrafo una vez al año y el último año estaba soñando con hacerme una sesión de fotos pero con todo o sea full pack estaba soñando literal así imaginándolo diciendo que guay estaría guay que no sé si me meto fotos pero también que incluye maquillaje y peinado y que me elijan los looks o sea que literal que me preparen todo que me arreglen como una súper estrella ahí y yo solamente venga a hacerme fotos y listo estaba soñando eso era algo que me encendía por dentro y de hecho lo tenía aquí que bueno no lo ves pero lo tengo puesto en mi mapa de sueños y de metas y había un único problema y con esto ya estoy explicando el error número 3 y presta mucha atención porque puede ser que te está pasando lo mismo o sea yo decía guay estaría bien un día hacerme una foto sesión así y era lo imaginaba uif increíble fantástico pero luego venía la coletilla estaría bien un día ojalá un día me decía eso ojalá un día poder hacer una foto sesión así a pesar de que ya cuando tenía ese día yo podías haberlo hecho que siquiera al día siguiente vale si quisiera podría haberlo hecho al día siguiente pero pensaba ojalá un día podría hacerlo ya está acercándose mi cumpleaños vale por cierto el próximo jueves no es decir el próximo jueves es el 19 es mi cumple y digo va pues es un buen motivo además estoy ahora con rebranding con una nueva imagen de protagonistas esta va a desaparecer en la masterclass si no estás apuntado mándame símbolo más para reservar tu plaza también voy a revelar si voy a estrenar mi nuevo branding y como todo así se ha unido digo esto es un maravilloso momento para hacerme una nueva sesión de fotos y también hacerme un regalo así auto regalo por mi cumpleaños encontré a una fotógrafa fantástica súper creativa que me resuena muchísimo que vi que hay un match y le escribí y ya cuadramos el día o sea va a ser este viernes que me voy a hacer esta foto sesión creativa y sabes qué pasó resultó que ella justamente tenía esa opción para hacer la foto sesión con todo o sea tenía la opción de contratar a no solamente a ella y el estudio sino también a todo el equipo de maquillaje y de peinado de looks de todo lo que yo tanto soñaba lo que yo quería y sabes que le dije cuando me comentó de esa oferta de esta propuesta de esta oportunidad de hacer mi sueño realidad le dije bueno sabes que quizás lo dejemos para otra vez ahora vamos a hacer algo más simple porque no entra en mi presupuesto pero era mentira era mentira cochina porque ya te lo había dicho o sea de dinero no me faltaba si realmente quería hacerlo podría haberlo hecho mucho antes para mí el dinero no era el problema el problema estaba aquí porque en mi mente seguía sonando esa voz de escasez de ay me gustaría hacerlo ojalá algún día y así le dije como que no esta vez no quizás va a ser la próxima pero ahora de momento no y lo tapé con la excusa de que no entraba a mi presupuesto aunque no era verdad pero 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 la llama del deseo de sueños de esas ganas de hacer tus sueños realidad seguía ahí chispeando y tras pensarlo o sea la idea estaba ahí rodando rodando en mi cabeza y sentía que quería hacerlo hasta que un día mi mente hizo clic y literal o sea tenía ese diálogo en mi cabeza diciéndome kati que estás haciendo aquí estás esperando a qué momento milagroso estás esperando o cuántos años 10 años vas a esperar si tanto querías hacer esta foto sesión o puede ser otra cosa si ya puedes económicamente si ya encontraste la persona literal te trae todo el equipo que estás esperando así me empecé a hablar ahí hubo un diálogo mental dentro de dentro de un rato y no sabes qué felicidad y liberación alivio sentí cuando le mandé el mensaje a la fotógrafa diciendo que si voy a tomar el full pack lo quiero todo porque era así como lo soñaba y sabía que si lo habría hecho a medias estaría arrepentida sí porque decía a ver yo igualmente voy a pagar y no es que voy a pagar poco vale igualmente voy a pagar pero si lo hago a medias voy a ver esas fotos y voy a decir kati pero tú qué coño por qué no te hiciste fotos normales como querías porque te escatimas en ti misma eso es lo que me habría dicho pero menos mal menos mal hago esta introspección continúa ese diálogo mental que es muy pero muy importante y menos mal que me he parado y he cambiado ojalá un día por hoy es el día así que el viernes es el día de fotos sesión ya os mostraré los looks creativos que hemos montado bueno sin revelar mucho sin liberar demasiado y estoy extremadamente feliz por haber tomado esta decisión por dejar de posponer algo que yo quería pero yo mismo me estaba impidiendo incluso teniéndolo aquí puesto en la bandeja por ese pensamiento de escasez que de eso también se puede hablar muchísimo ya ni siquiera importa de dónde proviene muchas veces el sistema familia creencias etcétera pero no importa tanto de dónde importa cómo lo corriges y cómo te pillas en esto así que ahora mi pregunta para ti es en qué te estás diciendo lo mismo ojalá un día ojalá un día sí que estás también hacer fotos profesionales de mi restaurante de mi producto ojalá un día más gente me conozca ojalá un día pueda crear contenido tan bueno ojalá un día tome mi instagram en serio ojalá un día empieza a salir en cámara porque aunque me dé miedo sé que quiero en qué te estás haciendo no haciendo diciendo en bucle estás ojalá un día esto es así como nota ritórica para para resumir este error número 3 sí de esperar ese día ideal esperar este momento ideal ojalá un día ahora no es el momento quizás más adelante y esto es lo que se llama el síndrome de la vida retrasada estamos posponiendo continuamente sin darnos cuenta que la vida pasa muy rápido los años pasan muy rápido y pues por desgracia no se sabe nunca cuándo se va a acabar si no quiero bajar aquí la nota al negativismo pero es así las cosas pasan tanto buenas como malas así que cuando cada vez que pospones realmente nunca sabes si vas a tener la oportunidad ni un tiempo ni dinero ni nada vale así que ahora mismo aprovecha la oportunidad que tienes ahora apúntate a la masterclass gratuita aquí ni siquiera necesitas pagar nada instagram is a tu negocio gastronómico el próximo martes 17 a las 6 de españa a las 6 de la tarde comprueba el horario en tu país y simplemente mándame símbolo más para que en automático se te va a enviar el link por mensaje directo y también de hecho tienes puesto los horarios en otros países pero te recomiendo revisarlo el próximo martes 17 clase gratuita no va a ser por aquí por instagram va a ser en otro lado y necesitas estar registrado vale manda símbolo más para recibir el link y reservar tu plaza ya somos alrededor de 15 no alrededor de 500 personas ahí dentro espero que la mayoría de vosotros se presente es muy importante vale no solamente te apuntes a las cosas gratis hay gente que se apunta a todo lo que hay por ahí gratis y luego no se presenta no lo abre ni nada pues eso no sirve de nada primero y luego te hace daño te hace daño a tu disciplina y también a cómo generas esa evidencia de que cumples lo que te prometes así que apúntate a la masterclass y preséntate preséntate el martes espero que hoy os haya servido esta clase estas tres historias cuál de estas tres de los que os habéis quedado aquí cuál de estas tres historias os ha resonado más o os habéis llevado el mayor aprendizaje uno dos o tres el uno era sobre sobre cómo fracasé con mi primera venta en instagram y que necesitas aprender no solamente a crear buen contenido sino saber vender con este contenido uno la historia dos era sobre mis inicios de community manager y cómo he evolucionado hasta hoy día delegar y por qué a ti te recomiendo aprender antes de delegar y tres en la historia de quitar de tu mente la frase ojalá un día y recordar que tú crees la vida que quieres tener y a veces tienes las oportunidades aquí pero por el ojalá un día no las tomas aquí veo uno tres uno tres súper veo que entiendo que entonces la mayoría todavía quizás no habéis llegado a nivel de delegar pero bueno también siempre está bien tomarlo en cuenta veo aquí la dos la dos también es como verme a mí en mis inicios como he dicho son muy similares bueno bueno me alegro muchísimo os mando mucha mucha energía porque de verdad me hizo muy feliz ver a tanta gente en directo por un lado y por otro lado tanta participación si esto también bueno es muy importante para mí espero veros mañana vale mañana jueves a la misma hora a las seis de españa tendremos último live entrante último live preparativo antes de la masterclass el martes 17 y vamos a hablar sobre los tres claves tres claves para crecer vender por instagram bueno no os voy a revelar mucho vale preséntate mañana y ahí ya hablaremos y si el collar el collar me lo guardo aquí en cajita que también me sirve para las fotos y el viernes el viernes bueno ya os mostraré alguna pista qué tal va va a ser en un estudio súper chulo y me hace mucha mucha ilusión así que nada gracias y nos vemos mañana a las seis aquí en directo y en la masterclass instagram is a tu negocio gastronómico el martes comenta más o ve al link en medio para reservar tu plaza chao y